Hola, hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal Karen Life. Bueno, ¿qué creen? Hoy me vine a la tienda de Digimax porque estoy en busca de unos organizadores para mi refrigerador. Sé que aquí hay muchas cosas súper bonitas y muy económicas, así que pues las invito a que me acompañen a ir de compras aquí a la tienda de Digimax. Vamos a ver si es que encontramos lo que estamos buscando. Ustedes pónganse cómodas y comencemos a comprar. Miren nada más estas cosas tan bonitas que tiene Digimax. Tiene un montón de estos, de los condimentos. Miren este qué hermoso. Yo creo que esto ocupa mucho espacio en la cocina, en la parte de afuera. No sé. Cuéntenme ustedes cómo organizan, cómo tienen organizado. Prefieren ponerlos como en la parte de afuera o tenerlos como en cajones o en los shelves. No sé. Cuéntenme ustedes cómo prefieren guardar todas estas cosas de aquí. Vine también por sírups. Quiero llevarme unos de estos sírups. Claudia me había recomendado que estos son súper buenos porque miren, no tienen nada de carbohidratos, no tienen nada. Solamente son sírups, sírups así. Este, pero no encuentro uno que me guste. Este de aquí es de como pumpkin pie, creo. No dicen picante. Este es de picante. Este, a mí me gustan que sean 100%, ¿cómo se dice? Que sean de caramelo o estos están 3.99, miren. 3.99 y no tienen nada, no tienen azúcar, no tienen nada. Pero me hace falta también como que los recipientes para poder presionar y que salga el, los, las esencias. Miren, por aquí también hay café. Estos cafés, vamos a ver. 8.99, 5.99 estos. Estos suelen ser caros. 8.99 por aquí también. Vamos a ver por aquí. Estos otros. Más me gustan los de Starbucks, sinceramente. Bueno, vamos a ver en esta otra, en esta otra sección de aquí, de lo que son los utensilios de cocina. También tienen unas cosas increíbles y este, estoy buscando, miren, tienen estos de aquí que son de microfibra para la, el refrigerador. Pero estos de aquí son, es diferente. Me gustan estos porque estos se los puede lavar. Miren, aquí te dice que son, ¿dónde están? Son para lavar, dicen machine washable. Entonces, son para lavar y no sé, vienen tres, pero como que quisiera un tono diferente. Vamos a ver estas. O estas son para poner las frutas y verduras, miren. Estos de acá que son, o estos son para poner las frutas también y son reciclables. Pero aquí también hay estos. Estos me gustan, pero no sé, no sé, sinceramente por el color que tienen, como que no me convence. Quisiera que fuese un color como neutro, normal, no sé. Probablemente esperaré a que lleguen otros. Estos como que no, no me convence para tener de muchos colores mi nevera. Estos también son súper buenos que son para almacenar las cosas y taparlas. Miren, tres noventa y nueve. Acá, estos de acá también, miren. Cuando ustedes parten alguna fruta, alguna cosa y queda así abierta, esto les funciona súper bien. Son de plástico y estos cuestan nueve noventa y nueve. Estos también son súper buenos. Vamos a ver por aquí qué más tenemos. Miren, este para suavizar la carne. También, este de aquí. O aquí también hay estos, miren. Para el café. Este de aquí para cortar el, ¿cómo se llama? El ajo. Un abrelatas. Ay, eso también ya necesito. Un abrelatas. Estos que son. Oh, miren. Para evitar que se hagan las frutas, se oxiden. Son y son reusables. Estos de aquí son reusables. Estos también son para tapar, cubrir. Sí, hay muchas cosas interesantes ahorita. Pero, precisamente lo que vine a buscar, no lo tienen. Ya les mostré esos de ahí. Y miren todos estos descuentos que tienen ahorita. Hasta en Snacks y todo eso. Esto también me encanta ver aquí en TG Maxx. Vamos a ver por aquí. Tienen unos mantelitos también. Bien, vamos a ver si por esta sección de aquí tenemos suerte. Y encontramos algunos organizadores. Porque a simple vista, mis chicas, nada. Miren, aquí hay estos. Estos sí me pueden comenzar. Y miren, cuestan dos dólares. Encontramos estos. Estos sí. Estos sí puedo usarlos porque son plomos. Miren, acá hay otro. Este también. Hay otro. Vienen tres paquetes. Estos me los voy a llevar. Estos sí me los voy a llevar. ¿Ven? Es mejor así. Y estos pues son para que no se ensucie la parte de abajo de la nevera. Pero qué tristeza que no encontramos lo que necesitamos. No encontramos. Pero bueno, ya nos llevamos ese de ahí. Vamos a estar pendientes. A ver si nos damos unas cuantas voltecitas por aquí. Para poder buscar en caso de que encontremos algún. Algunos de los separadores de la cocina. Voy a ver si es que tal vez en Homewoods lo encuentre. Puede que sí. Puede que no. No lo sé. Pero pues sí. Miren. Aquí también hay. Este ya. Lo que son estas cositas del verano. En descuento. Y liquidaciones. Y ahorita ya empiezan a sacar esto de aquí. Vamos a ver. Quiero. Quiero ver si es que encuentro un basurero para la cocina. No sé si es que aquí hay. Creo que estoy en la dirección incorrecta. Estos son para el baño. Son para el baño. Miren este de aquí. Como de cerámica. Pues está. Como que se mueve mucho. Vamos a ver. Creo que los basureros están en el otro. En el otro extremo. Aquí hay unos. Pero estos no son para la cocina. Estos son para el baño. Necesitamos urgentemente. Un basurerito para. Para la cocina. Miren. Tipo de estos. Tipo así. Blanco. Como que yo creo que se ensuciaría mucho. Cierto. Este de aquí. Pero pues. Le ponen el precio. Donde no se puede ver. No tienen el precio. Y se dice 39. Yo creo que estos también cuestan más o menos. A ese. A ese. A ese. A ese precio. O miren. Por aquí hay más organizadores. Para la cocina. Probablemente por aquí puedo encontrar uno. Que es este. Un multiuso. Dice. Miren. Este. O por aquí hay otros. Miren estos de aquí. Vienen dos. Y cuestan 5.99. Miren estos de aquí. Pueden ser también que estos nos funcionen. Como para la refre. Para organizar también. Como les digo. Cuestan 5.99. No sé. A ver cómo los puedo meter en la refre. A ver si es que se pueden organizar bien. Y miren. Por aquí tienen estos. Pero. No los estos. Cuestan 3.99. Y es como así. Y lo puedes poner. Aquí. Este aquí arriba. Entonces vienen siendo 2. A 1. Entonces obviamente aquí abajo. No se puede poner muchas cosas. Pero pues. Es de doble. Entonces si nos puede servir mejor. Estos de aquí. Me voy a llevar. Estos dos de aquí. Y creo yo. Estaba buscando. En el sitio. Incorrecto. Porque miren. Acá hay más organizadores. Y yo que pensé. Que no. Miren. Ahí están. Aquí están. Estos. O estos. Dicen que son para el jugo. Estos. A ver. Estos. Sí son los mismos. Que los que estoy llevando. Parece que sí. Parece que sí. Pero. Estos otros vienen 2. Vamos a ver por aquí. Qué más hay. Miren. Este de aquí. Para los huevos. Sólo que no es suficiente. Porque yo. Tengo. Demasiados huevos. Este cuesta 10 dólares. Y pueden poner huevos. Y pueden poner más cosas. Probablemente este me funcione para los huevos. Porque puedo poner huevos. Y más huevos. Son los huevos ahí. Y los otros huevos. Como que. Acá. Puede ser. Puede ser. Ustedes. Qué opinan. Vamos a ver. Qué más hay. Están estos. Estos de aquí. Miren. Y también. Estos de acá. Que pues miren. Dicen que son para poner las frutas. Este. Mantequillas. Y todo eso. Que te. Pues te ayuda. Como más. A organizar mejor. Vamos a ver. Estos de acá. Que son también. Dicen miren. Para poner las frutas. Lo que yo quiero. Y estoy buscando. Es uno así. Que es para poner las. Las bebidas. Es uno así. Pero no sé. No sé. Este cuesta 5.99. Y viene siendo este de aquí. Pero. Busco uno. Que es como para poner las gaseosas. Y ese no hay. Y creo que se va a tener que ordenarlo. Por Amazon. Bueno mis chicas. Aquí ya me llevo algunas cositas. Así que pues. Esperen el video. De las cositas. Que les voy a mostrar. De organizadores. Y todo lo demás. Y también. Cuando ya organicemos. La refrigeradora. Así que pues. Vamos a apagar. Y como los vieron mis chicas. Ustedes. Por cual de estos irían. Cuál es su favorito. Cuál creen que sería más útil. Si es que ustedes. Necesitarían organizar su. Refrigerador. Refrigerador. A mí. Me encanta. Lo de los huevos. Y también para poner. Como los snacks. Porque siento que. Como que en esa parte. Se hace. Un rebulicio total. Pero pues bueno. Estos fueron los productos. Que yo compré. Muchas gracias. Por acompañarme. En este video. Y nos vemos. En la próxima. Besitos. Bye.